La historia es la de siempre Y es la que nunca fue Un algo presentino Me hizo volver allí Y he visto un vagabundo Con un niño burlón Venderme una rebelión Y como empezó el plan De construir la eterna Sinfonía residual Hicieron su catedral Capiando un callejón Y algo se encendió Algo se encarnó En sus muros No leí tocando patria El alemán seguir La vida brinda siempre De algún bolsillo roto Pero ya se presiente Solo esperando oír En alguna voz el himno De la rebelión Como era Como era Era así Es la rebelión Algunos que salieron Algún tiempo después Van a ver madurar Como una fruta simple El corazón complejo De los siglos por venir Solo quieren oír Es amor De rebelión Cuando el tambor de guerra Cantaba el aire azul Pasaron todo el tiempo Buscándose entre sí Mientras los más tristes Se dejaban morir Pues una partitura tan cruel No era la suya Como era No era la suya No era la suya No era la suya Qué historia más absurda te acabas de contar Y se lo ha dulce y tonta Sí, pero quizá la vida brinca salto De los ojos de un guiñato es que ha parecido oír Ahí os lo dejo Vamos ¡Vámonos! 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 ¡Ja, de la Radeon! ¡Sí! ¡Dos! ¡Ah! 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 ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Ah! 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 Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Es la rebelión! ¡Hí-hah! Un, dos, tres Un, dos, tres Gracias